Música Música Vamos 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 Música 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 Guarana Mira 1400 de gómodos Totalmente en otra isla Normalizaba la raza La raza de la tierra A buscadores Con la raza mexicana La mezclaron con la española Nació la murada Que voy a traduclar Le prometí La raza mexicana y pereche A buscadores A acompañada de la rumba Y de su abuso La raza mexicana y la raza mexicana Que bonitos años especiales Que bonitos años especiales Que bonitos años especiales Que bonitos años especiales La raza mexicana y la raza mexicana ¡Gracias! 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 Para todos cubanos, españoles y africanos ¡Gracias!